Para todos los seguidores que nos siguen, a Mayra y a mí, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado. Ya hemos terminado, anoche tuvimos una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos. Me estaba dando cuenta que esta relación cada vez estaba más fría, más aburrida. Yo se lo comuniqué ahí anoche, ella creo que piensa exactamente igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da un montón de pena, pero creo que va a ser lo mejor para los dos, porque ya la relación estaba muy fría. Y para estar así, mejor dejarlo, estar como amigos, creo que es lo mejor ahora mismo. Y bueno, pienso que tenían que saberlo todos ustedes, estamos bien, estamos tranquilos, simplemente que esta cosa se enfrió. Y nada, le deseo lo mejor a Mayra, sabes que aquí tienes un amigo y te quiero mucho. Gracias.